Buenas tardes, antes de seguir con la presentación, os digo una pregunta rápido, ¿vale? En el foro que voy a presentar a Juanita Caballero de Londres, ¿vale? El blog es el que está en la página web. Hoy en día se llama Combo, se llama Verdi Aitan. Me presento, soy José Luis Hurtado, soy profesor de desarrollo de videojuegos en Centro de Arribles y además soy bien designer y programador para G-PITAN-IT, somos los responsables del juego. Nosotros somos cuatro, no somos demasiado, llevamos más o menos desde diciembre haciendo videojuegos y este es nuestro primer proyecto serio, fuera de lo que son prototipos y fuera de lo que son las llamas. Este es el rector actual, no sé si será muy bien, pero os cuento un poquito. Verdi Aitan en el juego de Saopa y Positivos Moldes, en el año de Atlanta, futuramente en años. Es un juego de plataformas, mezclado con puzles, un estilo a pro de finales de los setas que es el título que me gusta en Nintendo, en Nintendo DS. ¿Cuál es la diferencia así más alternativa de nuestro juego hoy en día? La estética. En el tema de estética lo hemos volcado por gráficos y dibujos estilo año 30 en el año 30. Está todo completamente hecho mal, todo, 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 desde las animaciones, fondos y demás, todo está hecho mal. Le confía evidentemente desde cierto carácter especial. Está dando que evidentemente, ningún juego empieza de una manera y termina esas cosas de la misma manera, jamás, nunca. de hecho, cuando maquete este juego, el protagonista era un gato, que se encontraba en el cerrado de sus casas, al final lo que es la mecánica, no solo gameplay, si quiero la acción 4, la idea es que tú quieres llegar a la meta habiendo conseguido un par de trozos de comida, que es lo malo, cada vez que comes te vuelves más fuerte y te vuelves más pesada, saltan bien, entonces lo que a lo pronto debería ser una posición para un náufrago en medio de saber dónde, al final se convierte en un problema, se puede encontrar objetos que deberían resaltar perfectamente al principio, si está detallito, pero después no, entonces hay que darle vuelta en cada pantalla. Estaba iniciando un poco fácil, fueron cambiando cosas, fueron cambiando sobre todo temas de interfaz, de GUI, botones, terminamos por cambiar cómo se movía el personaje, porque le pusimos un joystick, que al principio era importante tener el desarrollo, lo que al principio te parece muy bien, es tu hijo, y esto funciona increíble, se rodaba la gente y no funciona bien como nosotros queríamos, tu jugaba bien, tu dedito lo usaba más o menos en tu esquina, pero genial esto funciona así, entiendes que la gente lo va a entender así y no, lo entiendes así, se llevaba el joystick hasta el final de la pantalla, empezaba a tocar a todos, que oye, no sé, el joystick está oculto para que nos regalas, pero es que no se puede irnos, pero ahora, que no se puede irnos, no se puede irnos. Echemos un poco con la evolución, la evolución de los fondos, donde estar directamente dibujado a mí, ¿vale?, a después estás currar a ti, esta evolución, es una tercera evolución, ¿vale?, que no nos ha dado bien para traerla, tras varios pasos en un par de convencionales y de concurso internacionales y tras hablar con el Creador de la diversión, y que y nos dijo que está muy bien pero todavía le faltaba una cifra la cifra nos ocurrió muy aloluto y lo estamos preocupando, todo, todo, todo era malo de hecho hemos montado un sistema de fotografía a cada uno de los estares para que salga exactamente como se hacía en la empresa aquí se va a ver cómo estamos hablando, cómo hemos hablado desde el principio un, no sé cómo se llama, un mágico vamos colocando la animación, fotos, 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 fotos qué conseguimos, una animación muy, muy, muy agresiva no se ve bien pero bueno, cada uno de los segundos que debe tener en la animación del personaje son 15 fotos ¿por qué dije? porque 15 es el número, o sea, pero el fotograma utilizaba 15 en el primero exacto es la animación del personaje, como fue el primer personaje a como es ahora, está más definido pero son siempre cosas que, como he dicho al final, dentro de un desarrollo van sus tiempos y al principio te parece muy bien y pasa un mes y dice no por eso nunca cuando decimos, nosotros por ejemplo, este juego lo queremos tener para el final del año con suerte, después se dispara y todo termina en junio pero eso todos los desarrolladores nos pasa inspiraciones, referencias, evidentemente, dibujos de los años 30 sobre todo, sobre todo, flip de rato no sé si alguno lo conocéis ¿sí? yo no lo conocía ni idea a mí me llegó un día nuestro dibujante principal, digo y me dijo ostras, lo que he visto perfecto yo estoy poniendo un par de botones y en nuestro cuerpo enséñame flip de rato principios de los años 30 esto es de 1930 a 1932 parénticamente conocido ¿vale? si si os fijáis, bueno, si se sigue en cierta tendencia la forma de los ojos y un poco al final pues como lo queremos tener nosotros que va a ser en blanco y negro dibujado con acuarelas volvemos con desafiados eso dentro de la parte estética pero que pasa dentro de la parte de lo que es puramente lúdico este juego es nuestra inspiración también lo conocéis no este rato este es un juego de los principios de los 90 se llama Moai Toon Moai toon la estátula de la isla de Pascos ¿vale? no se ve nunca este juego y por qué lo conozco porque lo jugué en una vez estas pitajas que todo el mundo tenía una muy preciosa muy bonito y hubo un día que de hecho el juego se convivió un poco a la mente y digo a mi esto me suena me suena de algo pero no lo ve ahora no lo ve ahora es pantallas cortitas que te puedes pasar realmente en cuestión de un minuto mucho puzzle mucho plataformeo muy 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 clasico y nos gusta retroceder un poco en el tiempo tanto en el estilo de juego como en el estilo artístico no es una cosa que se vea allá y eso nos permitimos nosotros desarrollar la parte independiente hoy en día no la lleva a Conan esta idea su idea su idea y ya no es la corta hay el mercado está saturado de experiencia multijugador un jugador increíble superrealista pero este tipo de juegos ya no se ve nosotros queremos volver un poco a eso queremos que la gente tengamos que disfrutar de este tipo de juegos que es muy para un mercado movil una problema que se están y encima si podemos volver a recoger otra cosa ya de paso la estética antiguo de el principio del siglo genial y ya está muchas gracias muchas gracias nada gracias gracias muchas gracias la